En la de Yarima no encontramos solución alguna por las mismas condiciones del terreno. Toda inversión es perdida allí. En Santa Barba, desde luego que sí, existe una esperanza invirtiéndole y remozando la escuela. Y la de Tres Unidos te comento que vamos a hacer allí, esperamos hacer una cosa muy bella, para que Barranca sepa por fin dónde tiene su memoria histórica concentrada.